Bueno, y regresamos con este tema del sistema penal acusatorio. El código penal para este sistema penal acusatorio deberá entrar en vigor a partir del día dieciocho de julio, o sea, en este mismo mes, ¿Y qué creen? La Cámara de Diputados mandó modificaciones al código penal que violan o violentan el artículo dieciséis constitucional que establece que eh al ser detenida una persona deberá ser puesta a disposición inmediata de la autoridad eh ministerial más cercana. En los cambios que se hicieron en el código penal del sistema nacional acusatorio se establece que eh la persona podrá ser puesta a disposición del ministerio público de cualquier lugar. Esto sin lugar a dudas viola los derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿Qué están haciendo en la Cámara de de senadores al respecto de esto? Vamos a platicar con el licenciado Luis Humberto Fernández Fuentes, él es senador por el partido de la revolución democrática por el distrito federal, es secretario de la mesa directiva y secretario de la comisión de cultura, secretario de la comisión de reforma del estado, así como integrante de la comisión de anticorrupción y participación ciudadana. Eh senador, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, yo te lo agradezco a ti, Eduardo, a tus órdenes, qué gusto de oírte, ¿Eh? Muy preocupados, muchas gracias, muy preocupados con estos cambios que se hicieron en el código de procedimientos penales para el sistema penal acusatorio, donde se contravienen diez disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué están haciendo en el Senado para corregir estas aberraciones y proteger los derechos de los ciudadanos? Mira, obviamente pues se va a centrar en un proceso de análisis de los temas para para poder hacer. Pero esto es una una parte de una preocupación más grande de de todos nosotros. Como tú lo señalaste con puntualidad, Eduardo, en unos quince, dieciséis días entrará en vigor el nuevo eh sistema penal. Y la verdad es que el Estado mexicano todavía no está preparado para asumir este reto. Eh sentencias como eh el caso de este delfantero de los últimos días nos demuestra que no estamos listos aún. De ahí todavía tenemos deficiencias importantes en materia de periciales, tenemos deficiencias técnicas muy importantes eh en cuanto a la capacitación de servidores públicos que pueden generar grandes problemas y grandes presiones no solo a la seguridad sino a la gobernabilidad en general. Sí que en un momento determinado pueden llevar a la cárcel a los inocentes y preocupante muchísimo más todavía el que se dejen libertad a aquellos delincuentes que sí tienen eh que pagar culpas ¿No? Por un lado se dice que los inocentes no tienen por qué estar en la cárcel pero tampoco los culpables deben estar en la calle. Así es, mira, esto esto que señala Eduardo con mucha puntualidad es un equilibrio que ahorita está ausente entre por un lado los derechos primero de las víctimas después de los inculpados pero por el otro lado también la potencia del estado para hacerlo valer. Entonces ahorita estamos en un incremento de derechos que no va de la mano con la capacidad del estado eso nos pone una situación de mucho riesgo con la situación del país tan delicada. Entonces sí es muy importante cuidar los derechos pero también es muy importante cuidar y ganar realizando las funciones públicas con normalidad. El tema es con este nuevo sistema penal vamos a tener la necesidad de una investigación científica cuando tenemos en la realidad una policía y un sistema de persecución del delito que no investiga. Entonces esto puede generar grandes riesgos para todos los ciudadanos. Entonces sí tenemos que tener algunas medidas muy importantes una de ellas ya creo que debemos de tener alguna definición de la Suprema Corte en el caso de qué puede ser retroactivo y qué no. Porque si no vamos a tener una serie de delincuentes confesos y sentenciados que por debido proceso van a salir cuando no era el debido proceso que estaba en este momento. Entonces hay muchos riesgos. Creo que la preocupación que tú planteas es una preocupación válida, es una preocupación que debe de ser atendida a todos niveles. Fíjate que revisando esta esta iniciativa que se manda de parte de los diputados, observo que se le da prioridad al principio de culpabilidad, siendo que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos lo que defiende y lo que en un momento determinado protege es la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en un estado de guerra donde hay que presumir la culpabilidad de todos los ciudadanos. No, mira, lo que estamos ahorita es entrando en un nuevo sistema, un nuevo sistema, tiene nuevas demandas jurídicas, es un sistema que es necesario, el sistema actual ya dio de que ya no funciona para administrar la justicia, pero tampoco va a ser algo muy intenso. En el mediano plazo pues vamos a tener, pues el que tener muchas modificaciones o muchas adaptaciones, porque no es funcional como está el nuevo sistema actualmente. O sea, no tenemos condiciones para que entre, pero eso no significa que vivamos en un estado de excepción. Yo creo que el nuevo sistema y las modificaciones que están planteando que habría que verlas ya con detalle cada una, no necesariamente implican una violencia de los derechos de los inculpados, pero también, y esto tenemos que hacerlo por sistema, cada vez que vemos el derecho de un inculpado, debemos tener el derecho de la víctima y el derecho de la sociedad. Lo que vamos a tener es una serie de secuestradores y narcotraficantes que salen, porque no se ejecutó también el derecho de la víctima a la justicia. Sin lugar a dudas, aquí lo que vemos es la necesidad de empezar a caminar para llegar a la meta, pero este andar pudiera ocasionar aberraciones que nos lleve a cometer injusticias. Así es. El tema de fondo es si tenemos los instrumentos de política pública y de administración para cumplir lo que nos demanden nuevos sistemas. Senador, se nos está yendo la señal, ¿sí me escuchas? ¿Estás escuchando? Sí, es que había perdido un poco la señal, pero te estamos escuchando perfectamente bien. ¿Ya me escuchaste? Sí, muy bien, señor senador. Una disculpa, pero tú sabes que es ajeno a nosotros. Sí, estamos platicando con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, él es senador por el PRD en el Distrito Federal. Sí, te escucho muy bien, senador. La pregunta aquí que yo te haría es, ¿cómo de alguna manera poder armonizar la ley para que realmente se le dé justicia a los iniciados? ¿Me permites volver a marcarse porque se está perdiendo la señal por alguna razón? Sí, como no, por favor, voy a pedir que se comuniquen nuevamente contigo. Muchas gracias. Estamos platicando con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes porque esto de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal ya se viene encima a nivel nacional. Este 18 de junio deberá entrar en vigor en toda la República Mexicana. Pero imagínese que en el Código de Procedimientos Penales hay aberraciones en cuanto a que un procesado, bueno, no un procesado, una persona que sea detenida en flagrancia o sea detenida, en las nuevas disposiciones se establece que puede ser puesto a disposición de cualquier ministerio público. Entonces, imagínese la autoridad abusando del poder que detengan a una persona en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y que lo lleven a presentar a Quintana Roo, ¿no? Ahí a Chetumal, al Ministerio Público, o que se lo lleven a presentar a Nuevo León, ahí a Monterrey o a Baja California. Deja en completo estado de indefección a la persona porque no va a tener las facilidades de ser apoyado tanto jurídicamente como con lo que establece la misma Constitución. La Constitución dice que al ser la persona detenida debe ser puesto a disposición de manera inmediata con la autoridad más cercana y estos cambios que se están haciendo simplemente violan o violentan los principios constitucionales de los derechos que tenemos todos los ciudadanos independientemente de que sean culpables o no. Senador, te agradezco mucho Luis Humberto Fernández Fuentes el que nos está tomando nuevamente la llamada. Sí, gracias. Oye, perdona, pero aquí con la señal del teléfono. Sí, no tienen nombre, ¿verdad? Esos prestadores de servicios siempre nos meten en problemas. Oye, pero bueno, disculpa, te comentaste que el problema de fondo es que no tenemos hoy los medios físicos para cumplir con este nuevo sistema. Si me permite, por ejemplo, tienen un sistema tipo CSI cuando en la mitad del país las autopsias se hacen en funerarias y cuando no tenemos los elementos técnicos y periciales para cumplir con estos requisitos hoy día, lo que puede generar que haya mucha injusticia, sobre todo para las víctimas. Y que además se puede impugnar por parte de la persona que está indiciada de que no se cumplió con el debido proceso y vamos para afuera, ¿no? Como sucedió con el caso Florán Cacés. Como el caso Florán Cacés y más recientemente, y más atrás todavía, el caso del Santiago. Sí. El confeso de secuestro por no cumplir debido proceso está libre a un confeso de secuestro. Entonces, sí es un caso que requiere mucha atención, requiere muchas definiciones. Yo creo que esto es algo que ya rebasa únicamente el Ejecutivo y debemos, yo creo que, declarar la emergencia para tomar las medidas necesarias para que la entrada en vigor de este nuevo sistema sea funcional y se traduzca en una mayor seguridad que al momento no lo estamos teniendo. Fíjate, senador, que preocupa también mucho el hecho de que el sistema de investigación en México se basa mucho en la tortura, ¿no? Hemos visto muchos videos últimamente al respecto donde a fuerza de golpes le sacan la confesión a una persona que está siendo puesta a disposición. ¿En qué medida el Estado mexicano, y partiendo de la Cámara de Senadores, se está garantizando el que haya los recursos suficientes para capacitar a la policía investigadora y que no cometan esos excesos? Bueno, yo no diría que es una situación generalizada por la investigación, porque sería muy aventurado de mi parte. Lo que sí está todo es, nosotros con la Cámara de Senadores ya tenemos recursos, pero lo que sí es que entendiendo y estamos en pláticas con muchas organizaciones y con muchos actores, para ver cuáles son las medidas para hacer más fuerza la entrada en vigor de este nuevo sistema. Eso se hace extremadamente necesario. Yo te preguntaría, Cámara de Senadores, ¿qué va a hacer para enmendar la plana y que para, por principio de cuentas, para empezar a caminar, tengamos un código de procedimiento penal del sistema penal acusatorio que vaya de acorde a las necesidades de nuestra sociedad actual? Perdimos nuevamente la señal con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Te pido, por favor, que, a ver si podemos restablecerla, pero de entrada ya tienen ustedes ahí un panorama general. No se está cumpliendo con lo que mandata la Constitución en la iniciativa que envió la Cámara de Diputados viola de entrada 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 principalmente y deja en estado de indefección a muchísimos ciudadanos. Imagínese que en un momento determinado un ciudadano que no la debe ni la teme pues es puesto a disposición de cualquier ministerio público. ¡Qué locura, ¿no? Diputado, diputado senador, perdón, Luis Humberto Fernández Fuentes, es que me quedé con lo que los diputados habían mandado la iniciativa y que hay que enmendar la plana. ¿Nos podías comentar qué es lo que le corresponde a la Cámara de Senadores para que tengamos una ley de acorde a las necesidades de nuestra sociedad actual? Bueno, no tenemos en la línea al senador. Desafortunadamente, así está la situación. Vamos a invitar y convocar al señor senador Luis Humberto Fernández Fuentes a que nos acompañe en este espacio para poder ahondar sobre este tema en lo que es la próxima semana, si usted me lo permite. Lo que sí queda claro es que hay mucho trabajo por hacer. No es posible que los legisladores vean de manera superflua estas iniciativas que lesionan los derechos de los ciudadanos y que no es cosa pequeña, ¿no? No es pecata minuta el que priven a una persona de la libertad de manera injusta. Y aquellos que realmente han cometido delitos en un momento determinado puedan quedar libres porque el debido proceso no se lleve a cabo. Vamos a darle seguimiento a todo este tema. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Influencia